bienvenidos a un nuevo vídeo de un spot más el día de hoy vamos a estar recorriendo ni más ni menos que valleverde mi canal valleverde mis hijos nos hemos venido a dar el recorrido por estas segundas a mostrarles ustedes cómo están cómo se encuentran que venden y se sabe a ver si empezaron los detallitos los regalos navideños los bazares navideños los arbolitos de navidad que las luces que feliz navidad y no sé qué tanto no es bueno yo soy con y de las segundas de valle verde en encenada baja california aquí comienza un spot más un spot más pues no sabe más ni comenzamos con este vídeo con un con un buen vida son mis dos aquí vamos a dar el recorrido por valleverde por las segundas para la gente que tanto nos ha pedido que vayan a las segundas de valleverde a ver qué encuentran pues nos hemos venido a este lado mis dos y aquí luego luego nos encontramos con la técnica 20 que está aquí en la esquina mira la técnica esta es la famosísima técnica 20 la gente estudió ahí para que por sí por si tienen quieren recordar sus viejos tiempos para esta y también el amor de secundaria el amor de secundaria y también acá está la iglesia amistos la divina providencia providencia a hoy te estaba escuchando que ya estaban las campanadas como para ya es decir que ya empezó la misa y ahí está entrando toda la gente ya mira aquí ya estamos viendo que ya les llegó la navidad todas las segundas porque hoy es domingo mis dos ya casi por acabarse noviembre y entrando diciembre ya que ya están los pinitos los bazares navideños me los bazares navideños aquí en esta en toda esta calle principal misos que es valleverde es de puras segundas sí sí muchas muchas segundas también hay negocios como de comida o de saldos farmacias y cosas así pero en su mayoría son segundas aquí ya tiene el 20 por ciento de descuento miren no les miento aquí dice miren esas no quiere comprarse arbolitos de estos él quiere un árbol este natural es que mira si es uno de plástico se puede reciclar para el siguiente año está mejor no están los descuentos los descuentos para toda la gente que se venga a comprar el pinto de navidad ya viste eso es una vela una vela navideña pero inflable y hasta la inflable y como para poner así como afuera de tu casa no andale se mirará bonito con un santa no hay unos renos porque no la pizzería también mira la pizzería kikis esta pizzería dicen que es famosa así que ya tienen unas fotos ahí me era de entrenada a la avenida ruiz cuál es a ver a no es la avenida ruiz ahí dice abajo avenida ruiz ok y acá hay más pinito estamos en contra de un chorro de pinitos no hay este árbol está gigante no está vale cuatro mil pesos mira con el de salida vale cuatro mil pesos ahí dice cuatro mil meses y está bien no está grande porque los chiquitos yo lo he mirado que en mil pesos que en mil quinientos 700 no paran no bajan de ahí no hoy se me hace como un poquito solo en el domingo no tranquilo ni que para eso yo creo que la gente anda guardándose espacio y dinero no como para porque ya vienen las fiestas ya vienen los regalos ya vienen los gastos que ya se viene la olla de pozole para navidad va a ser posible que me voy a ventar una olla de pozole y unos buenos tamales a ver cómo me salen los tamales que no faltan una vez intenté hacer tamales la primera vez que conoce a mi señora te cuerdas de pastel salieron como piedras lo usamos para trancar la puerta para que no se cayera no es verdad es para que no se viniera a cerrar a mirar el gris no golpear el saco de box hay muchos hay muchos inflables es que sí que como que ya sacaron todo en su mayoría de cosas de de navidad no misas y segunda el vaquero dice allá el vaquerito habrá cosas de vaquero o porque el vaquero yo creo que debe haber cosas de vaquero cuando fue el señor de ahí o la señora son vaqueros quién sabe probablemente no lo sé probablemente mira de mí te has olvidado el polo el polo norte 750 ya con los pingüinos esa parte todo junto ándale esta es una ganga misosa 750 me dan ganas de llevármela para ponerlo hacia la parte hasta arriba de la casa no se ponen con poquitos esos con él se ilumina todo iluminación acá hay una barbershop barbershop oye por aquí ella bien por esta capo y por cerca está la estética de de mi amigo francisco de la mamá de mi amigo francisco saludos a la mamá de nuestro amigo francisco ajá la estética fez con la que está bien grande mira vamos a ver qué me encuentro el día de hoy yo ando buscando como más como cosas de invierno al supercito de esas cosas este tipo de cosas o como ropa hacer y casi como floja mira con aquí el finito de ese primero ese finito me gusta como para ponerlo en la libre en una carreta 80 mil 100 pesitos está bonito está bonito mira es aquí hay gorros también con la vista mira está también para la carretera que vamos a empezar a adornar ya la carreta yo creo a pijol holidays y acá hay unas personas que no faltan y las gotas que para cuando venga el santa y tienes que dejar tu bota y en el cerca del árbol para cuando venga el santa te ponga y tus con galletitas y los recuerdos con navideña en esta navidad voy a usar gorro para el 24 en la mirra si trabajamos si nos tocaría de trabajo y trabajamos aquí muchas cosas navideñas para la niña para la familia les digo es que ya salieron todas las cosas navideñas aquí en los en las dos en los bazares y las segundas todo este tipo de segundas que están aquí en valleverde en la en la calle principal misos era con eso para si tienes niños los puedes contar de cómo decir con un castillito y ya viste que ya que es un inflable de sandía como el emoji que yo tengo pero más chico de como de risita no andale donde quedó de semuño con ahí lo tengo la casa vamos a seguirlo por acá miren que hay muchas cosas que pal de ahí están las carriolas las bicicletas oigan aquí en encenada y en gran parte de baja california se usan mucho las segundas con eso hay muchas segundas todos nosotros nos hemos ido alguna vez a surtir en segundas ya sea tenis de segunda mano muchas veces también me vienen vienen tenis que son muy buenos y los precios son muy accesibles para los que no pues no tenemos a veces para comprarnos unos tenis el recurso al recurso ándale esa es una buena oportunidad aquí mire eso que es una secundaria que no eso es eso es una por ahí estaba creo que es algo de los decente a las reuniones ajá es donde hacen reuniones por ahí va a decir ahorita el letrero verás y aquí está unos pollos mira con eso es pues también son muy famosísimos son los pollos ruris órale a mira yo pensé que era rostizado pero no con el carbón fíjate que no son de la leña por eso por eso pero tiene como el proceso de rostizado así dando vueltas pero están como ahumados mira porque yo alcanzo de la leñita ay mi padre y las papas también aquí está bajo la leña mira aquí está la leña aquí tienen la leña en las papitas nada se dan toque en machine el sol con la gente que va a estar viendo el vídeo hola la gente que va a andar viendo este vídeo están aquí estos pollos ruris misiles y quien a win a camina jajaja los demandas internas internas internacionalizando internacionalizando aquí venden perfumes borras de acuerdo a los próximos que les andamos platicando ayer en el y aquí son yo lo con los conozco por mis amigos de todos es patroces de carlos verdad dale aquí viene a dar los es cierto big box barbershop barbershop que si quieren los boxes a 15 pesos para el niño que para el niño que para regalo de navidad uno que se tiene unos dos te dará poner bien contentos los ojos fíjate que cuando yo estaba más chica y mi mamá tenía chance de darnos regalos fíjate cuáles eran nuestros regalos cuáles eran eran a tu sortillería valle verde mirar de la más alta calidad de esta en allá dice a nuestros regalos cuando éramos más chicos no era nuestros regalos eran como un cambio ese era nuestro regalo un cambio un par de calcetines un suéter o un pantalón ese dice mi mamá ese es el regalo no va a haber más regalos porque a veces no alcanzaba pues está bien gente que no tiene nada era nuestro estreno del 24 y pues todos nuestros compañeritos son nuestros amigos que que le regalaron no pues que un cambio de ropa y todos sus niños con sus juguetes y nosotros con nuestro cambio de ropa nuevo del 24 para el 25 y andamos dos días seguidos con el mismo cambio pero te digo hay gente que no tiene ni siquiera para un cambio así no se iba tan mal sí ya sé que no me iba tan mal en cuanto a los calcetines 120 hay son tres padres verdad está bien o está bien aquí vienen unos del grinch mira me gustan con eso de que con ese que roba navidad no hay que las gracias gracias a los calzones la lentería una buena una buena idea el taller autoeléctrico para día aquí está nuestro segundita mira hola hoy como cómo se llama segunda irlanda oigan ustedes van a vender también cosas navideñas o no todo lo relacionado a la temática pero haciendo ropa más que nada la verdad está pura ropa y calzado hoy están abiertos todos los días todos los días menos los jueves por excepción jueves los jueves descansarán dale la segunda irlanda se va de descanso los días jueves y aquí venden zapatos de 9 a 5 este videíto para que se vengan para acá para la segunda es que si te puedes encontrar muchas cosas bien señor aquí ya se anda comiendo su cono de nieve bien a gusto y aquí hay muchas barberías hasta ahorita hemos visto tres pero en toda esta misma calle y aquí hay otra estética aquí vienen piñatas mira con él hace una dulcería ya viste paquete de fiestas de piñatas oye yo quiero que no la conocía porque no habíamos pasado por aquí caminando eso nos pasa mucho y acá está la famosísima birria en la carreta mis dos que no tienen diferentes carretas en encenada en allá por los sencillos te acuerdas que andábamos grabando de alguna no sé si sea la misma pero dice la carreta y trae el mismo muy probablemente sea la misma quién sabe verdad y aquí ya nos andamos acercando ya casi al final de esta calle mis dos que es la calle principal de aquí de valle a ver dónde te vas a encontrar todas las segundas pero las segundas todavía siguen para allá y para acá aquí ven cosas de acceso para los teléfonos con él también ya me casi me sacó el ojo y aquí hay más segundos mira con el monito de este mira es como un elfo no para ponerlo fuera de la casa y no a mí me da como que siento como que esto es como que como que recobran vida y en la noche te andan haciendo así como que probablemente puede pasar bueno ya viste que hay un castillo de aquel lado donde allá mira más pinitos de navidad este cuantos en cuatro mil ochocientos de sonar con él que para nosotros tiene que ser uno más chiquito no no va a acabar en la casa nosotros no dice nada del castillo pero ha de ser como salón de eventos ándale es lo que yo siento también que ha de ser un salón de eventos pero de cura y así de lejos y acá venden costillas dice ahorita que fuimos nosotros allá al valle nos comemos unos cortes y si yo creo que son también así cortesitos paquete new york mira paquete short ride paquete ribay paquete rachera hay de varios tipos no de limitando que digas que dices ay no a mí no me gusta el paquete este tal me gusta el ribay aquí tienen paquete ribay ándale aquí vamos a cruzar la calle me con el que dijo con el que ya se había acabado la segunda no lleva un carro para allá acá la principal es donde empieza y ahorita vamos a pasar por la estética que te digo que es de la de la mamá de mi amigo francisco mira con eso mira para que para que te como para algo no para que pero está curadilla no a mí que me gusta el box y lo que yo tengo entendido es que aquí en algunos en algunas partes pensé que eran bulles pero son calabazas a la basa en algunas partes vienen a ser descargas los días jueves me he encontrado una gran variedad miramos uno y nos emocionamos aquí hay un chorro de pinto chiquito eso en cuanto los tiene señor 150 amera cualquiera o sí ok eso es como para que lo pongas así para decoración no lo habrás tumbado tu mujer 150 pesos chiquitos ya hay acá y mira con el de corazón pero sombreros de duendes sombrero de duendes en 100 pesos como para poner a poner afuera de tu casa no ándale a tener luces a mire ah mira eso ya no vas a gastar en luces para el arbolito para la galleta aquí hay más lucecitas el bastón navideño 1 por 29 2 por 50 eso es porque mucha gente decora del con bastones su arbolito o los tienen para allá a su casa para encontrar unas botas el bolorio que prefieres las negras con dorado te la va a comprar a ti mujer mira los gorros guantes caliente los precios hoy si éstos te exhalen en 39 y mira este también está suave pero está suave y dice new york mira este de brasil la gente que ande buscando como que regalar encuentras y no por todo esto es una vez encontrar todos mira orejitas las botas mira para que la llenen de dulces no sé cuánto cuesta con esto que está dice que 36 está barato oye esta tienda me sorprendió mucho hay buenos precios aquí no sé vamos a darle la vuelta vamos a darle por donde por acá si se puede no me voy a sacar con él y al rato no señora no si le das la vuelta y también hay cobijas mira está grande hay cobijas también acá hay zapatos y juguetes sí como quita así como losiones de pantuflas en 70 mira y qué es lo que trae es para regalar tres pinturas son como para niñas cremitas mira espera 70 pesos hay varias cositas pero también para que no pasa zapatos un par a 100 y dos pares por 150 aquí nos podemos hacer un me gusta me gustan como para samuel ándale el resto de la campita saxofonista los monitos que cuestan doscientos mil amistad hoy hay todos los días abren de lunes a domingo que no descansan a toda la gente que quiera hacer sus compras navideñas que se vengan para acá les vamos a mostrar de esta de afuera donde queda este lugar para que se vengan para acá muchas gracias hay un chorro de cosas me interesa mucho para la puerta de mi casa este bonito también me gusta muchas cosas el monito de nieve llegamos al lugar ahorita con ello estamos viendo los lugares para lo ven mira este el reno en 600 pesos no se dice el para uno solo puede ser el para no puede ser uno solo porque no creo que dijera y el par no yo creo entonces está justamente aquí donde está la birrería el guaymitas y acá está el best best for less best for less que dice que tienen a crédito ya me iba a traer yo varias cosas aquí miren también van a encontrar cosas navideñas para sus mascotas todas las mascotas verdad puro de mascotas aquí está abierta todos los días sí todos los días y aquí está justamente por cómo se llama esta calle que el topo aquí de la roja de la roja y de la roja aquí vamos a encontrar cosas de perritos para que también a sus mascotas le regalen algo que le pongan que le pongan en su pinto también hay su detallito con él me imagino que se debe tener mascotas perritos verdad o no yo tengo nada más un perro pero el dueño de acá tiene varios perritos aquí dice me la zona de mascotas con esto ya saben aquí miran hasta las camisas me gustó también esta camisa mira por la familia tiene camisa pero bueno muchas gracias gracias al diseño ya se lo quiere llevar se le enganchó a que más ropita a esos con pero para la gente que esté viendo este vídeo que tenga perritos chiquitos qué bonitos están verdad me da tanta ternura un spot más que la familia muchas gracias por llegar al final de este vídeo queremos que haya disfrutado igual que nosotros igual no dijo porque hoy ya no comí ni gasté dinero ni nada así es pero pues a mí me gustó muchísimo luego voy a regresar ya que haya pues agua en la nube no mis ojos a comprarnos el arbolito a llevarnos las luces navideñas porque ya miramos que aquí hay bastantes cosas ahora para navidad vamos a decorar la casa mejor y claro oigan pues tenemos aquí una sección de saludos para toda esa gente bonita y el que siempre se ha comentado los vídeos más más así que arrancate adelante yo le quiero mandar un saludo a yasmín y rodolfo ellos nos miran desde mexicali mis saludos hasta mexicali como de que no y este saludito va para lorena de encenada también ándale para caína redondo misos que no nos puso de dónde era pero por ahí nos dijo caína redondo y ese saludito va para el de velasco de reno nevada enrique uríaz de rosarito fish y este saludo va para david ortega de caborca sonora ándale y el último pero no el menos importante misos para lupita y daniel ellos nos miran desde tamaulipas mis saludos y familia no se olviden que si les gustan nuestros vídeos denle manita arriba coméntenos de dónde nos están viendo y también ayúdenos a compartir eso de compartir a nosotros nos ayuda muchísimo pues bueno yo soy Zeus y yo soy Connie y de las segunditas de aquí de valle verde en encenada baja california esto fue un spot más niño que bonito que bonito es cuando juegas la pelota niño jugadorcito que bonito es cuando juegas de verdad y y y Juega la pelota, juega de verdad Juega la pelota, juega de verdad Juega la pelota como no hay plata Juega la pelota, juega de verdad